Aún tenemos patria ciudadanos, arengaba con esperanza el oficial Manuel Rodríguez el 23 de marzo de 1818 en un cabildo con ciudadanos chilenos tras el desastre de cancha rayada. Una invitación a mantener viva la esperanza, permanecer en el país y defender con convicción la libertad de nuestra naciente república. Dos semanas después el ejército chileno derrotaba al ejército español en la batalla de Maipú, consolidando la independencia de nuestra linda y querida República de Chile. Hoy, como ayer, cunde en Chile el pesimismo y la desesperanza. Y cómo no, si aquellos que prometieron la paz y una salida institucional siguen amparando la violencia activa y pasivamente y no son capaces de condenar el terrorismo que azota las regiones de la Araucanía y Bio Bio. Si quienes prometieron soluciones a los problemas sociales que aquejan a la sociedad chilena olvidaron rápido sus promesas y las cambiaron por consignas ideológicas en su propio beneficio. ¿Cómo no va a estar molesto Chile si aquellos que dijeron construir una casa de todos hoy construyeron un muro en una casa dividida, con la arrogancia inusitada de una mayoría circunstancial? ¿Y cómo no van a estar desesperanzados los chilenos si ya a tres meses de iniciada la Convención Constitucional se instalan incontables vicios que dañan la legitimidad y que rompen con la palabra empeñada frente a los ojos de tantos que confiaron en este proceso? Avanza una convención tramposa que, teniendo la oportunidad de elegir el camino institucional y de aislar las posiciones al margen del derecho, eligió durante la redacción de su reglamento desconocer sus límites, saltarse las normas, cancelar el debate y vulnerar derechos y libertades a través de sus reglamentos. Así la promesa de construir una cultura política nueva, más responsable, menos polarizada, que inundara nuevamente de dignidad la política y el servicio, que sanara el odio y conciliara a Chile en una casa donde todos tuviéramos cabida, se desvanece antes de comenzar siquiera la redacción de la propuesta de nueva Constitución. Avanza una convención tramposa, ante los ojos de quienes se hacen llamar demócratas pero que no han tenido el coraje de denunciar las trampas. Carentes de firmeza, carentes de ideales y carentes de amor por Chile. Avanza una convención tramposa que desprecia nuestra historia y nuestros valores, debilita nuestras esperanzas y lleva a muchas personas al error de pensar que no vale la pena defender nuestra República. ¿Es que realmente no hay salida? ¿Es que lo único que podemos hacer es esperar de brazos cruzados? Claro que no. Necesitamos dejar la inacción. Nada sucederá mientras sigamos guardando silencio y hablando la cobardía, la mentira y la tiranía. Llegó el momento de alzar la voz porque aunque esa tiranía hoy lo ensucie todo y todo lo descomponga, no será con nuestro silencio cómplice. A los ciudadanos chilenos que creyeron en mí para representarlos, hoy con el escudo de Chile a mis espaldas, cuál coraza que protege y con nuestra bandera chilena a mi lado les entrego mi más humilde compromiso por la defensa de las ideas de la libertad como piedra angular de la amada República de Chile. Porque creo en una constitución que conciba a la persona como centro de la sociedad y a la familia como núcleo fundamental de esta. Promoviendo un Estado moderno y eficiente al servicio de las personas y preocupado por cada rincón de su extenso país. Premiando el mérito y promoviendo los cimientos de una movilidad social que avance a pasos agigantados. Una constitución que fije límites al poder del Estado y que promueva una sociedad civil activa y fortalecida resguardando profundamente los derechos fundamentales como la vida, la propiedad y la libertad en todas sus expresiones. Pero para ejercer esta gran labor lo necesitamos a ustedes, chilenos y chilenas, lo necesitamos a ustedes exigiendo que se respete la legitimidad de este proceso. Porque elegiste la institucionalidad y no la violencia. Porque trazaste nuestra misión y nuestros límites. Redactar una propuesta de nueva constitución y someterla a tu voluntad soberana. Y especialmente a los jóvenes chilenos. Levanten la voz como lo hicimos en las universidades, en los medios de comunicación, en las poblaciones y en los campamentos. Por un país más próspero, más libre, pero por sobre todo con un rostro más humano. Soy una joven de 29 años, proveniente de una comuna pequeña, con un río silencioso que grita a través de sus lluvias copiosas y que cobija en su seno un alma de pescadores y agricultores. Un alma que me nutra diario en mi labor de servicio a Chile. Porque de las manos campesinas de mi padre y de la convicción irreductible de mi madre, aprendí nunca a rendirme ante la adversidad. Y hoy les digo, aún hay patria ciudadanos. Porque mientras exista uno de nosotros alzando la voz por la libertad, aún habrá patria y esa patria será libre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.